Estudios sobre Contaduría, Administración y Economía para el Desarrollo Social Los retos que se plantean para propiciar un desarrollo económico y social sostenido e inclusivo deben abordarse desde las políticas y operaciones de las organizaciones públicas y privadas para mejorar el acceso a los servicios financieros, gestionar los ingresos y realizar inversiones productivas sostenibles sin dañar el medio ambiente. Estudiantes con interés por los negocios, la innovación empresarial, el emprendimiento, la economía y transformación digital en las organizaciones públicas y privadas tendrán la oportunidad de desarrollar competencias para aplicar el proceso administrativo en áreas sustanciales de las organizaciones, analizar el entorno económico para identificar problemas, generar una cultura emprendedora además de gestionar datos y manejar información económico-administrativa, así como aplicar el marco legal al ámbito laboral y desarrollar un pensamiento lógico y estructurado para los negocios. Estas habilidades te posicionarán como un líder innovador en el entorno económico-administrativo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.